Hola, me llamo Sarah y soy de Buford. Tengo diecisiete años y soy amigable, honesta y real. En un ideal novio, yo busco a alguien que sea atento, penuroso y muy solidario. Busco a alguien a quien le guste cocinar. Yo quiero bailar con él. Yo espero que él sea bailarín. En nuestra primera cita, nosotros iremos al acuerro y veremos los peces. Llámame al 850 y 811. ¡Hasta luego!